Vamos a conversar sobre química y nicotina y sobre tu obra en general, cómo se conecta este texto que escribiste junto a Mauri Pérez. Este libro describe como los primeros tres, cuatro meses de la relación, meses súper intensos. ¿De qué modo se trabajó? Es decir, ¿qué formato fue el que utilizaron? ¿Eran cartas escritas, manuscritas? ¿Eran correos electrónicos? ¿Y qué tanta edición posterior hubo? No hubo un ejercicio tanto de fetichismo con el papel ni con el correo, nunca tan obsesivo. Eran documentos Word que uno escribe y haces attach en un mail. Entonces la dinámica era yo te mando una, tú me mandas otra. Era un ping-pong, un juego ping-poneado. Entonces había mucha expectativa de parte de los dos de este flujo de cartas. Yo abría mi mail justamente para recibir la carta. Y de pronto se fue armando un corpus de cartas y se fue armando una historia. Yo creo que este libro es bien extraño porque nadie lo planeó. Es como, es bastante un libro medio bastardo, si quieres. O como medio off, medio lados B, esos EP que hacen los músicos que no van a editar, que son lo que sobra. Y de pronto vimos que ahí había una historia, había una novela. Ahora, la edición fue como de ajustes a cargo de Marcela Fuentealba en Weathers. Fue de ajustes de cosas. De repente habían códigos internos o elipsis o omisiones que nosotros hacíamos que solamente entendíamos los dos. Había que darle un poquito de información al lector. Fue un trabajo como más de información y de escritura tal vez en algunas cosas que no se entendían, que aparecían muy herméticas. Pero las cartas son lo que son. O sea, nadie inventó cartas ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que te entrega a ti la carta, la escritura de cartas que no pudiste quizás explorar en las otras, digamos, publicaciones o en el resto de tu obra? Me entrega una voz, más que una trama, más que una historia. Ahora, yo siento, ahora que tú me lo mencionas, siento que desde Verano Robado hasta Química y Nicotina hay igual un proceso como de una necesidad de contar el presente. Lo que sí Química y Nicotina es distinto porque es una novela que rompe la lógica de la novela y eso me gustó mucho, me liberó. Como que pude por fin, más que escribir, hablar. Me pareció un experimento muy riesgoso y muy interesante. Es decir, en el fondo, en el meterse en el mundo y en el lenguaje amoroso a fondo, en las emociones, y en el tema, digamos, del amor fu, del amor loco, si quieres. Ese riesgo emocional yo creo que nunca lo había tenido. Me parece que me abrió, me abrió una puerta o una ventana, no sé, o un túnel. Como narradora, en el fondo, creo que me liberó bastante. Es decir, de pronto uno trata de abarcar un mundo o abarcar demasiados fantasmas a la vez, demasiados yoes y quizás en lo particular está lo esencial de la literatura, es meterse a fondo en algo. Yo sé que el mundo que retrata Química y Nicotina puede ser asfixiante para algunos, puede ser leído como un ejercicio narcisista y un código de dos personas que, en el fondo, ¿qué me importa? Pero yo, por lo menos, yo siempre cuando necesito un poco de verdad, o necesito ver, qué sé yo, a Oscar Wilde en su lado humano, vuelvo a las cartas que él escribía a Bozzi. Creo que el autor, la figura del autor es interesante de rescatar Maya de su obra. En Química y Nicotina hay una crítica, una de las cartas de Kim a Nick, se refiere a la nueva, nueva narrativa chilena, y dice que especialmente aquella narrativa que es escrita por hombres, muy políticamente correcta, es muy segura de sí misma. ¿Cómo te ves tú hoy en relación al campo literario chileno? ¿Cómo ha cambiado, ha sido tu evolución? ¿Y de qué modo este libro modifica o mantiene una línea en esa posición que mantiene? Me parece que la nueva, la nueva, nueva narrativa chilena, el poder, digamos, la energía, la fuerza, viene más bien de autoras. Entonces tenemos Arely Uribe, que escribe Kiltras, ponte tú. También está la Nina Avellanada, que escribe un libro increíble sobre el amor y la sexualidad. Camila Gutiérrez ya empezó a escribir este tipo de literatura más arrojada. Para mí Pilar Donoso es mi diosa del tema de lo que es ser valiente en la literatura. Entonces mientras más libros hayan, así yo siempre los voy a leer. Creo que mientras más uno, un poco más oscura se vuelve esta literatura del yo, más irónica, más rara, es donde pueden surgir voces interesantes. Mi ilusión es simplemente conectar con las angustias, con las angustias del lector, con sus fantasmas, con la falta de. Si Química Nicotina tuvo alguna recepción en ese sentido es porque viene a devolver, es un libro romántico. Es decir, ¿por qué Werther de Goethe hizo que miles de lectores lo leyeran, incluso imitaran a Werther y se suicidaran? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué en 1800 ocurrió eso y por qué hoy día podría ocurrir? En el fondo es porque la literatura logra llegar tan lejos como nada, ningún otro soporte creativo llega, que es a la intimidad misma. Entonces hay una conexión ahí con el dolor que es muy interesante y con el sufrimiento. Y eso solo lo da, creo yo, un libro. Mi nombre es María José Villaragallo, soy escritora y quiero recomendar a esta ensayista norteamericana, Rebeca Solnit, que escribió este libro, cuyo título es Los hombres me explican cosas. El título lo dice todo, son ensayos sobre género basados en la no tan teoría de que los hombres cuando están conversando con una mujer tienden a explicarle algo, incluso de manera condescendiente o paternalista, incluso sabiendo o ignorando o invisibilizando el hecho de que la mujer sabe más que él o tanto como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!